Me gustaba ser la única, la única. Tanto tiempo, no quería recibir este shock eléctrico a mis caprichos. ¿Qué haces? Me robaste la corona. Esta noche tiene aires de real, caminos sobrevivir. Esta noche tiene aires de real, pero yo camino sobrevivir. ¿Qué haces? Me robaste la corona. Esta noche tiene aires de real, caminos sobrevivir. ¿Qué haces? Me robaste la corona.